Hay una canción muy especial que yo compuse esta letra precisamente cuando vine a Perú, hace ocho años. Me dije que mi papá se había ido al cielo con papá Dios. Y entonces le componí esta canción que voy a estrenar en tu programa y en mi espectáculo. Gracias, querida. Estreno único. ¿Dónde está papá? Papá, ¿dónde está papá? Estreno único. ¿Dónde está? Mi hija buca, mi hija. Que te piste a trabajar, que te piste a trabajar. En qué dirección del cielo estará, te quiero mandar una carta que mi angelito llevará, y no sujezca el bonito de la bendita, papá, yo sigo siendo igual, y chingrinas la bendita que no se canta de su edad, papá, yo sigo mi canción, y mi canción, mi marido, mi pasión y mi amor. Mi amor. Música 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 Música